Quería quitar el carro y la bala dio ahí en el... 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 en el obviador ¿Cómo está? ¿Se le atravesaron? Se me atravesaron y empezaron a tirar ¿Y usted? ¿Y usted buscó ir y...? Sí, buscó ir ¿Y acá ya no nos hicieron hasta acá? Eh... creo que no, no sé. La verdad pues metí el carro ahí, en lo más escondido que pude y pues me bajé. Me bajé, ya tenía la llamada desde allá, desde unas calles antes de llegar aquí Sí, y pues ya vinieron a apoyármonos por policía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!